Pucallpa enfrenta una preocupante escala en los niveles de criminalidad que parece no encontrar freno a medida que los actos delictivos ocupan las primeras planas y generan un clima de inseguridad en la ciudadanía. Esta situación se agrava por los incidentes de conducta irregular dentro de la misma Policía Nacional, donde algunos efectivos han sido involucrados en actos cuestionables, minando la confianza en quienes precisamente deberían velar por el orden y la seguridad pública. El último episodio registrado a través de cámaras de videovigilancia en la carretera antigua Yarinacocha evidencia la modalidad de robo al paso, donde dos individuos a bordo de una motocicleta atacaron a una joven pasajera de un motocarro cuando se detenía para que la ocupante descendiera. En un acto de agilidad y rápida reacción, la mujer logró escapar del ataque cuando el delincuente intentaba arrebatarle la cartera. La víctima, al notar las intenciones del sujeto que descendió de la moto con un arma en la mano, tomó la decisión de saltar del vehículo en una acción que, aunque arriesgada, evitó que se consumara el robo. Pese a sus esfuerzos y el intento por dispararle, el delincuente optó por retirar las llaves del motocarro antes de huir con su cómplice, dejando al conductor a merced de la situación. Este incidente ocurrió el viernes 1 de noviembre, a las 6 y 24 de la tarde, en un área residencial de dicha carretera, destacando el grado de vulnerabilidad de los vecinos. A medida que los casos de robos y asaltos se tornan cada vez más comunes en zonas urbanas y vías aledañas, el temor y la desconfianza entre los pobladores aumentan. La criminalidad en Pucalpa no solo incluye a asaltantes y delincuentes comunes, sino también enfrenta el desafío de la corrupción dentro de sus fuerzas de seguridad, lo que ha provocado un creciente reclamo de mayor transparencia y disciplina en la Policía Nacional. La ciudadanía exige con urgencia medidas efectivas y sostenibles, incluyendo la mejora de los sistemas de videovigilancia, el aumento del patrullaje y la implementación de campañas de prevención que promuevan la denuncia y colaboración vecinal. Este tipo de incidentes expone la falta de infraestructura y planificación en seguridad pública, evidenciando que los recursos actuales no resultan suficientes para hacer frente a la delincuencia que se desplaza impunemente en motocicletas y otros vehículos en distintos puntos de la ciudad.